Somos la coordinadora estatal, la coordinadora en este caso la de Madrid, coordinadora creada en defensa de las pensiones públicas. Vamos a estar el día 17 de marzo una vez más en la calle, 17 de marzo, el sábado a las 6 de la tarde, defendiendo nuestras pensiones, las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Y para ello deseamos que estéis jóvenes, menos jóvenes, estudiantes y todos os esperamos en la Puerta del Sol. Día 17 de marzo a las 6 de la tarde. A mí el gobierno de Rajoy me ha subido la pensión un euro y medio, es decir, me invita a café todos los meses. Eso es una falta de respeto para todos los pensionistas y esto es la causa de que nos va a tener enfrente, en la calle y en las urnas. Las mujeres somos las más afectadas por la crisis. Tenemos la brecha salarial desde el trabajo que nos afecta en las pensiones. Mujeres, acudir el día 17 a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Os esperamos. Nosotros, Emilio, nos ha sacado de la residencia que estábamos echando una partida del parchís porque nos iba a invitar a Fátima Bañez a un bocata calamares para compensarnos la subida del 0,25. Pero me parece que nos han tomado el pelo los dos. Hombre, lo bonito ha sido la carta que nos ha mandado Fátima Bañez con el 0,25%. Una falta de respeto a 9 millones y medio de pensionistas. El gobernante que no cumple con su palabra tiene el peligro de que el pueblo se le revele y nosotros mismos estamos revelando. Así que no nos echará de la calle. Por eso estamos aquí. ¡Gracias!